y qué tal gente de youtube cómo están aquí toronja bot 899 en este caso les voy a enseñar a cómo curar a un aldeano zombie en minecraft bedrock la verdad es que es un proceso bastante fácil para que ustedes se vuelvan ricos y les ofrezcan ofertas para que ustedes se vuelvan millonarios con los descuentos que le hacen los aldeanos y bueno empecemos con este hermoso vídeo el proceso la verdad es que es bastante fácil lo único que tienen que tener en cuenta es esto la poción de salpicadura de debilidad o también llamado arrojadizo tiene que ser sí o sí de debilidad obvio y salpicadura o arrojadizo luego tenemos que tener manzanas de oro normal es muy importante manzanas de oro normales no encaptadas y la tercera cosa que hay que tener en cuenta es una estructura así como suferencia ya que así se les va a demorar mucho menos el proceso en plan así ladrillos y barras de hierro igual lo único que tenemos que hacer es lanzar la posición arrojadiza luego darle la manzana de oro y de inmediato comenzará a temblar y sonará un sonido medio raro pero si ustedes les cae el efecto sólo también un jugo de leche y listo solucionado con eso el aldeano zombie se va a ir curando y bueno cortar el vídeo hasta que se cure por completo y bueno gente de youtube como ven el aldeano zombie ya se curó ahora es un aldeano normal y bueno veamos que nos tocó a es un molde es un aldeano carnicero y bueno como ven de los siete chuletas de cerdo que necesitabas que necesitamos antes ahora sólo con uno podemos obtener una esmeralda y bueno esta oferta no ha cambiado pero por ejemplo en el carbón antes en vez de dar 15 ahora sólo daremos 9 y con eso nos dará una esmeralda algo bastante beneficioso esa es la ventaja de curar un aldeano zombie que nos brindará bastantes descuentos y bueno al principio estaba pidiendo carne no ser hasta dos stack por si acaso o tres si no no está de más bueno ahora lo que vamos a hacer es esto y como ven sólo nos deja por un tiempo limitado por veces por intentos limitados después ya no nos deja luego le vamos a intercambiar sopas de conejo eje no sé qué estoy haciendo luego chuletas para que suba de inmediato y bueno otra oferta como ven acá y acá tenemos otra oferta todavía ya con esto suficiente y bueno esto ha sido todo por este vídeo la verdad es que el proceso es bastante simple espero que les haya gustado este vídeo no olviden de suscribirse compartir con sus amigos y bueno con esto me despido gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima adiós hasta la próxima